Ok, al menos que tenga otro de esos cozos Ok Oh shit Ah bueno Interesante, yo tengo un búho Tengo un búho en el deck, solo voy a decir eso No me tocó el búho, la concha A ver Lo peor es que esa 4-24 Me puede Me farian boys Me farian boys Me farian Demostrando Demostrando Me iba a ganar el siguiente turno Me iba a pegar 24 Me encuentro la cara y Me iba a morir Me iba a morir Me iba a morir Me va a morir Me va a morir